¿Qué es un webinario? Como orador o conferencista, ya no solamente tienes que estar preparado para hablar frente a un grupo de personas en un auditorio. Ahora con el internet, también es muy probable que tengas que hablar a través de una transmisión en vivo, de manera remota. Hola, soy Víctor Toscano, y aunque probablemente ya has escuchado hablar de este término, en este video te vamos a mostrar cómo planear y preparar un webinario. Un webinario es una conferencia que se transmite de manera remota a través de internet, donde es irrelevante el lugar donde se encuentren cada uno de los participantes. Ahí tú puedes interactuar directamente con la otra persona, porque ella te va a poder ver y escuchar, al igual que tú vas a poder ver y escuchar a la otra persona. Y además, esa conversación puede ser presenciada por un grupo de espectadores que de igual forma pueden estar conectados desde cualquier parte del mundo. Hola, te habla Víctor Pérez. Así es, mira, un webinario permite una interacción de manera natural e inmediata entre los participantes. Imagina un seminario con un panel de expertos al frente, donde cada uno tiene un micrófono y puede hablar, y cualquier persona en el público puede ponerse de pie y participar si el organizador decide darle la palabra. Los webinarios nacieron de la necesidad que tenían los empresarios de poder interactuar y mantener reuniones con el personal de su empresa, sin importar que ellos se encontraran del otro lado del mundo. Esto les permitía ahorrar en gastos de transporte y también en tiempo. Pero al principio los webinarios eran un servicio bastante costoso. Ahora se volvió muy accesible gracias al crecimiento natural de internet y a la interacción que esto permite, ya que primero eran los blogs, los boletines y los chats donde la gente conversaba. Pero ahora gracias al crecimiento de la tecnología, al ancho de banda que ha crecido tanto alrededor del mundo, esto permite la transmisión en vivo, tanto de audio como de video en internet. Y por eso se volvió tan accesible para todas las personas. Así es como ahora esta tecnología está más accesible a cualquier persona. Google ha ayudado mucho a esto al ponerse a la vanguardia a través de sus Hangouts. Y como tú sabes, Google además de ser el mejor buscador de información de internet, también está creciendo su mercado en otras ramas como son el desarrollo de aplicaciones de software, mejoras tecnológicas en comunicaciones y robótica. La palabra Hangout es un término muy coloquial en inglés para decir, platicar. Pero los Hangouts de Google son una herramienta de comunicación súper potente que nos da la oportunidad de compartir conocimiento sin importar la distancia y hacer interacción entre personas localizadas todo alrededor del mundo de una manera sencilla e inmediata. Es importante que tomes la decisión de empezar a utilizar los webinarios porque ahora la tendencia es que hablar en público se va a convertir en hablarle a tu público a través de un lente, a través de una cámara, de manera remota, a través de internet. Imagina por ejemplo cómo dos personas pueden mantener una sesión de coaching mientras una se encuentra en Lima, Perú y la otra está conectada desde Bogotá, Colombia. De esta misma manera es como Víctor y yo estuvimos trabajando mientras él se encontraba en Arizona, Estados Unidos. Y yo me encontraba en Guadalajara, México. A través de un webinario pudimos darle forma a la preparación y al diseño de este contenido. Así como el teléfono revolucionó la manera de comunicarnos evitando en su momento el transporte y el uso de mensajeros, ahora el internet está revolucionando la manera en que hacemos negocios y que interactuamos a través de esta red de comunicaciones de tal forma como si estuviéramos uno junto al otro, interactuando directamente cara a cara a través de un webinario. También date cuenta que los webinarios son la evolución natural de la educación. Es decir, antes tenías que ir a la escuela y sentarte a escuchar a un tipo que tú no elegiste. La universidad tradicional elige a los maestros para impartir las clases. Ahora, si quieres elevar tu nivel de conocimiento, tú puedes elegir la persona que tú consideras adecuada para que sea tu modelo a seguir y participar en una comunidad activa donde personas con diferentes niveles de aprendizaje se combinan para apoyarse a mejorar de una manera interactiva y colaborativa. Así pues, los webinarios también representan una democratización de la transmisión de la información. Como puedes ver, las herramientas de comunicación ahora le pertenecen al pueblo y cualquier persona con un mensaje positivo puede transmitir sus ideales, su visión y su experiencia con todo el mundo, con solo tener acceso a una computadora conectada a internet. ¿Cuál es el proceso para preparar un webinario? En primer lugar, debes de planearlo como si fuera un evento presencial. Es decir, debes de tener un objetivo claro, un tema a tratar. Debes definir bien la fecha, la hora, la duración. También la manera en que vas a interactuar con las personas, como por ejemplo, que tú definas de antemano cómo vas a manejar la sesión de preguntas y respuestas. Coordina con los ponentes. ¿Quién va a presentar? ¿A quién vas a invitar como ponente? Indícales el punto específico que van a tratar y el tiempo que tienen para presentar. ¿Quién será el moderador del webinario? Necesitarás ser o tener un conductor que organice la participación de los ponentes, así como asignar a un anfitrión que se haga cargo solamente del chat, para que le dé la bienvenida al público y para que organice las preguntas del chat y las pase al conductor. En tercer lugar, vas a preparar el equipo técnico que necesites, como tu computadora, la cámara que vas a utilizar, el micrófono, el audio, la iluminación para que te veas claramente. Vas a cuidar también el ancho de banda, de tal manera que tengas todo lo más posible disponible para que no se interrumpa esa comunicación. Y además vas a cuidar las distracciones, ya sea las distracciones de fondo que puedas tener detrás de ti, así como las mascotas, las personas o los familiares que puedan estar ahí mismo en tu casa. Diseña y prepara el material que vas a compartir. Si algo puede ir mal, de seguro saldrá mal. Y de aquí que te recomendemos que te asegures de hacer una verificación previa de los archivos o los PDFs que pienses compartir. También si quieres compartir tus presentaciones en PowerPoint o hacer algún tipo de transmisión de multimedia, imágenes, videos o audio, deberás asegurarte que funcionen correctamente antes de estar en el seminario en vivo. Algo que te podemos recomendar por experiencia propia es que hagas un webinario con un compañero o dos personas que sean de tu confianza entera con los que puedas hacer tus ensayos de cómo compartir pantallas, de cómo compartir los PDFs, de cómo presentarlos en el momento durante la presentación, de modo que tu webinario se desarrolle con mucha fluidez. Como quinto punto, vas a preparar un plan para manejar imprevistos. Por ejemplo, puede ser que la electricidad se vaya a la mitad de tu webinario o que pierdas la señal de internet. Así que vas a definir de antemano cómo vas a reaccionar ante esas faltas de comunicación. De preferencia te recomiendo que tengas a la mano el número telefónico de las personas con las que estás interactuando para que puedan comunicarse y tengan ese medio de comunicación alternativo y se pongan de acuerdo en cómo van a retomar ese webinario y ese tema en el que se hayan quedado. Asegúrate de tener una persona asignada para hacer la apertura y el cierre del evento. Puede ser la misma persona que sirve como conductor, pero debes de ser muy, muy elocuente y muy firme a la hora de comenzar y a la hora de dar por terminado el evento. Como punto número 7, mantente enfocado. Asegúrate de iniciar a tiempo, de mantenerte en curso y no salirte de tema durante el webinario y de terminar a tiempo, respetando el tiempo de las personas. En este video no hemos profundizado mucho en los aspectos técnicos de cómo realizar un webinario, pero en el siguiente video vamos a ser más detallados en ese aspecto y te vamos a mostrar cómo puedes empezar ahora mismo y cómo puedes realizar tu propio webinario. Si te pareció valioso este contenido, entra a la página técnicashablarenpúblico.com, suscríbete con tu correo electrónico y recibirás completamente gratis una serie de cuatro videos donde te vamos a mostrar las técnicas básicas que puedes utilizar para hablar en público transmitiendo una imagen positiva que cautive e inspire a las personas. Mi nombre es Víctor Toscano. Y yo soy Víctor Pérez. En varios videos anteriores te hemos dicho que tú tienes a la mano el poder de aprovechar y explotar la tecnología. Y en este video te estamos confirmando que puedes ser un espectador apático y un crítico cínico, como ya hay muchos en el mundo, o puedes mejor elegir atreverte a vencer tus miedos y ser un colaborador activo en esta nueva era de interacción. Por ejemplo... Una serie de cuatro videos donde te mostraremos las técnicas básicas que puedes utilizar para hablar en público, para hablar en público...